Comunicacional, porque este es un terrorista comunicacional. El diputado de la alianza Creemos anunció la presentación de una denuncia contra el canal Bolivia TV y el periodista de nuestra casa televisiva Iván Maldonado por un supuesto delito que no existe en la legislación boliviana. Este periodista revele la fuente. Este periodista revele la fuente. Ante este intento de amedrentamiento al canal Bolivia TV, la gerencia general recuerda al diputado de la alianza Creemos, José Carlos Gutiérrez, que en nuestro país está vigente la ley de imprenta y otras normas que protegen la libertad de expresión. Al respecto queremos hacer las aclaraciones y nos hemos quedado realmente extrañados que una autoridad nacional electa diputado nacional desconozca la normativa que rige nuestro país. El legislador acusó al periodista Iván Maldonado como un tesorista comunicacional. Aclararle al diputado José Carlos Gutiérrez que la normativa vigente en lo que se refiere a las acusaciones que se puedan dar contra un periodista y la actividad periodística de nuestro país están normadas por la ley de imprenta. Por lo tanto, es la instancia legal que corresponde si es que el diputado tuviera alguna acusación. Y en el tercero, relacionado a la vulneración de las recomendaciones del sistema interamericano de derechos humanos sobre la libertad de expresión. Las acciones del diputado Gutiérrez atenta contra la libertad de expresión que fue recuperada en el gobierno del presidente Luis Arce luego del golpe de Estado en 2019. Nosotros quedamos absolutamente extrañados que se nos llame terrorista comunicacional y también a nuestro medio. Y nos sometemos a cualquier investigación que quiera realizar el diputado bajo la ley de imprenta que es precisamente el marco en el cual nos movemos los periodistas. El secreto de fuente es un derecho adquirido por todos los medios de comunicación, por todos los periodistas y por supuesto eso nos permite guardar y preservar precisamente ese derecho que es una categoría fundamental dentro de la libertad de expresión. Bolivia TV convoca a los gremios y asociaciones a pronunciarse ante este intento de amedrentamiento contra Bolivia TV y el periodista de nuestra casa televisiva. Definitivamente genera un funesto precedente en desmedro de la libertad de expresión.